Bueno, parece que, a ver si, a ver, bien, perfecto, ahora si estamos en vivo, había habido un pequeño error allí en el momento de empezar a grabar. Bueno, muy buenas a todos, primero que nada, bienvenidos a un vídeo más en el canal, donde hoy quiero hablar de dos temas importantes que últimamente me están sonando muchísimo, todos los vídeos que he visto por YouTube, y uno de los primeros temas es la condición en la que salió este juego en consola y la condición en la que está al día de hoy después de dos parches, y por otro lado las microtransacciones de Destiny 2, son los temas realmente de los cuales no entiendo muy bien qué es lo que quiere lograr la gente que hace estos vídeos, básicamente no sé realmente ni siquiera si han jugado a estos dos juegos que nombré anteriormente, y bueno, me parece muy interesante poder hacer un vídeo, y este, bueno, a traer ciertos temas. Vamos a, primero que nada, enfocarnos un poquito acá. Bien, por fin, por fin cargó allí el juego, y bueno, primero que nada, me gustaría hablar de este juego, cómo, en qué condiciones salió, en consola, sí, todo lo que se habló, este, al respecto, y poder hablar un poquito de cómo está al día de hoy, ¿sí? Este va a ser, va a ser un vídeo, quiero, este, recordarles que para nada voy a estar, eh, enfocado al cien por ciento, para jugar, sino que más que nada, eh, hoy voy a hacer unas partidas como, para pasar rato nada más, y poder hablar de esto. Bueno, entonces, primero que nada, las condiciones en las que salió este juego, ¿sí? Realmente este juego cuando salió de para consola, que hace muy poquitos días, sí es verdad, que es un juego que salió con unas carencias bastante visibles, ¿no? Una de esas carencias era el apuntado, ¿sí? Un apuntado realmente, un apuntado realmente muy malo, ¿sí? Este, se notaba, este, mucho, eh, el trazado que tú hacías con la mira, que cualquier juego que, que esté pulido, ¿sí? Al día de hoy, como puede ser, bueno, el caso de Destiny 2, o un Call of Duty, un Battlefield, este, o cualquier otro juego que haya en el mercado, ¿no? Donde el apuntado, este, hace un juego totalmente trabajado, eh, te das cuenta que, bueno, estás jugando de una forma normal, ¿sí? Con un, con un trazado en la mira, normal, como cualquier juego, como uno espera, ¿no? Pero, este, se notaba realmente, bueno, esa regularidad, ese, como, esos saltos que pegaba al momento de apuntar, esa lentitud, que era, este, era muy complicado, muy, muy difícil, este, adaptarse al, al, este, al control, ¿sí? Y otro problema importante, que, no sé si lo nombré, es el tema de las texturas, ¿no? El tema gráfico, que, este, bueno, los mapas se demoran en cargar, eh, el dibujado del, 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 del mapa, este, también, se nota, que, con respecto a la versión de PC, es una versión muy pobre, ¿sí? En el sentido gráfico, este, las texturas que, como yo comenté en un, en un video por ahí, este, una publicación, que creo que fue, en, en Facebook, eh, y claro, yo comentaba, que me hacía acordar muchísimo, a la época, de, de, de que jugaba en PC, y que, bueno, yo no tenía un, un PC de última generación, ¿sí? Yo estoy hablando de año, eh, 2000, 2002, nada, hace muchos años atrás, en donde, bueno, yo no tenía un PC a la última, y, este, gracias a Dios, tenía la posibilidad, que en consola no, nunca existió, es de, tener la posibilidad de, configurar los gráficos, ¿no? Bajarles la sombra, bajarles los gráficos, este, bajar un poco, jajajaja, en la distancia dibujado, este, y me acuerda, me hace acordar a eso, ¿no? Me hace acordar a, 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 a eso de, bueno, voy a bajarles los gráficos para, aunque mi, 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 este, mi computadora no dé, de sí misma, por lo menos pueda disfrutar del, del juego, ¿no? Pueda decir, bueno, estoy jugando este juego, que increíble. Y esto, esto me parece muy, este, muy cómico, ¿no? Que estando en, en la época que estamos, eh, tener que seguir viviendo eso, ¿no? Pero, eh, hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Algo muy, muy importante, que es el, el tema, realmente, que me, 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 me llama mucho la atención, de estos días, ¿está? Eh, en menos de diez días, sacaron dos parches nuevos para el juego, donde el juego se mejoró bastante. No te voy a decir, que, se mejoró, completamente, no. Se mejoró, bastante. Eh, quiero decir, ahora se puede apuntar, este, mucho mejor que al principio, eh, el juego se nota que, que no anda, eh, lo mal que andaba al principio, y, este, es un juego que, bueno, que, dentro de las carencias que aún sigue teniendo, se puede ya disfrutar. Ahora, eh, los videos que he estado viendo en internet, me sorprenden muchísimo, muchísimo, porque, eh, si bien es verdad, que, un juego, por estar en acceso anticipado, como está este, no, no se tiene por qué perdonar, eh, todas las carencias que tiene, ¿sí? Es verdad. Me parece, eh, me parece, un poco, este, insólito, eh, de todas maneras, igual, atacarlo deliberadamente, ¿no? Me parece algo, sumamente insólito. ¿Por qué? Porque, para empezar, primero que nada, lo más importante, en ningún momento, ¿sí? En ningún momento, nadie, incluyéndome, está obligado, a hacer la compra de este juego, ¿sí? En ningún momento. Entonces, eh, el juego, inclusive, antes de salir, yo estaba mirando, eh, hace dos o tres días, estaba mirando noticias antiguas del juego, antes de que se pusiera a la venta, este, en acceso anticipado en consola, eh, bueno, a ver qué noticias sacaban, qué decían del juego, ¿no? Y, es verdad, que, en ningún momento, dijeron que el juego iba a estar perfecto, en ningún momento, vi que dijeron que, que el juego iba a ser, eh, idéntico al de computadora, no. Si en todo momento, dijeron que iba a ser un juego, en el cual, eh, iba a estar en acceso anticipado, que se iba a mejorar, para exponerlo a, bueno, al día, vamos a decir, eh, cómo está en PC, pero, me parece, sumamente, este, cómico, eh, el ataque que se le hace al juego, este, sin ningún tipo de, de permiso, ¿no? Entonces, volviendo a lo que estaba comentando, eh, que si no me enredo, eh, el juego, para estar en acceso anticipado, eh, no puedes esperar un juego pulido, 100% pulido, si, puede estar mejor, si, puede estar mejor, eh, puede salir más barato, si, obviamente, todo siempre puede ser mejor, todo siempre puede estar en mejores condiciones, pero, tengamos en cuenta, que, eh, al día de hoy, salen juegos, en 2017, casi 2018, ¿ah? Juegos de empresas que son sumamente importantes, ¿ah? No voy a nombrar ninguna, porque, en realidad, acá no estoy para, no estoy para, ni, 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 para tirar, este, basura a, a un juego, o una compañía, ni tampoco para, para decir, si es bueno o es malo, pero, hay juegos de, de muchísimas compañías, muy importantes, que son juegos que son, realmente, este, eh, una broma, ¿sí? Porque es un juego que te los venden a 60 dólares, ¿sí? Incluso hay en países donde, eh, aún salen, inclusive, más caros, ¿ah? Y que están en condiciones que, realmente, sí son jugables, pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que este juego, estás avisado de antemano, ¿no? Que el juego no está terminado, de que se está, aún en desarrollo, que te puedes encontrar con, este, muchísimos problemas, eh, además, incluso, te avisan que el juego puede llegar hasta no salir como producto final, ¿ah? Está totalmente avisado de eso, ¿ah? Y, y no entiendo por qué el ataque, ¿por qué no? Que lo que pasa es que, este juego, como está en acceso anticipado, se le perdona todo, y no se le puede, no se le puede, este, eh, criticar de ninguna manera, y me parece increíble el fanatismo que hay de algunas personas, no, no es fanatismo, es un poco de sentido común, creo yo, esto, creo, quiero recordar siempre que es mi opinión, no, no soy el oído de la verdad, ni mucho menos, pero me parece totalmente absurdo, ¿ah? Estar criticando de forma negativa un producto, cuando en todo momento, tú sabes que este producto no, no está terminado, estás avisado de que el juego puede que hasta no llegue a salir como producto final, e inclusive sale más barato que muchos juegos, ¿ah? Muchos juegos que, este, los venden como producto terminado, y resulta que son una farsa, ¿sí? Son juegos que presentan miles de bugs, ¿sí? Presentan, eh, bajones gráficos increíbles, que inclusive en trailers, en diferentes, este, ferias de videojuegos, se los mostraban como un juego sumamente espectacular, que iba a romperlo todo, ¿tá? Que incluyo, inclusive, a Destiny, ¿sí? Que después voy a, voy a entrar en ese tema, ¿tá? Juegos que iban a, a, a hacerte cambiar la forma de ver los videojuegos, y que al momento de salir a la venta, son la verdad, una vergüenza, ¿tá? Este, entonces me sorprende, cuando digo una vergüenza me refiero a Destiny, si no me refiero a, a, a cómo te presentan al juego y termina siendo al final, para que quede claro y, y no haya ese, eh, ese malentendido. Entonces, eh, volviendo al tema, nuevamente, eh, me parece estúpido, eh, no, no, no me gusta esa palabra porque tampoco quiero llamar a nadie de una forma, este, degradante, ¿no? Si es la palabra que busco, pero, eh, si me parece que es algo como un poco, un poco infantil, ¿no? Eh, el juego, vamos a quedar claro, cómo está y, y cómo es. Ay, qué pena. Ahí le enfoque un poquito para ver si lo podía matar. Ya vean que no soy muy bueno, jeje. Eh, el tema es el siguiente. Creo que, hay algo que tener en claro, y esto es un aviso para las personas que quieran el juego. Este juego, eh, es un acceso anticipado, quiere decir que tenés acceso al juego antes de que esté completo, ¿está? El mismo, el mismo nombre de, de, del, este, del lanzamiento te lo dice, acceso anticipado, ¿está? Es antes de que esté completo. Segundo, el juego no es injugable, el juego es jugable, se puede disfrutar. Yo les voy a mostrar ahora algo, aprovechando que ya, que morí, que fui abatido en combate. Eh, vamos a mirar acá, perfecto, trayectoria. Bien, vamos a, les voy a mostrar algo acá. Esto es en consola, lo pueden ver. Eh, si ustedes miran ahí, mis estadísticas, van a ver, que hay una parte, primero lo quiero ubicar acá, perfecto. Miran que tienen, tienen, como vamos a decir, eh, dos, este, dos partes. Tienen la parte que es combates, que dice muerte, desproporción de asesinato o muerte, medida de daño infligido, ¿está? Eh, bueno, que te aparecen unas ciertas estadísticas, y luego tenés partidas, que dice, bueno, cuántas veces que haces entre los diez mejores, la distancia total viajada, distancia media a pie, a vehículo, armas adquiridas, y hay un tema, hay un punto que, al cual quiero mostrarles, que es tiempo de juego total. Y tiempo juego total, llevo once horas veinte minutos, ¿ah? ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que para ser un juego que está, según muchas personas, está totalmente roto, un juego que, que anda totalmente mal, me parece que son bastantes horas, para, de juego. Y no soy solo yo, no soy solo yo, creo que esto es algo ya general, porque pues es un juego que te mete en el juego, que te divierte, que te detiene, que, que siempre va cambiando la forma de jugar, aunque las reglas sean siempre las mismas, creo que, eh, en las, la situación en la que te encontrás, en cada partida siempre es diferente, más que es un juego online, entonces, cada vez que tu juego vas a jugar con personas diferentes, que juegan de una manera distinta, este, que se solucionan los combates de formas totalmente distintas, y eso creo que es el, 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 el aliciente, ¿no?, del juego. Entonces, eh, es un juego que está desanticipado, como bien lo dice el nombre, voy a ir un poquito para, para no escuchar los disparos. Es un juego que, eh, no está terminado, absolutamente nada, está desavizado, es un juego que puede no salir como producto final, está, es un juego que está a la mitad del precio, está, del que está muchas otras, eh, muchos otros juegos que si te los venden como producto final, como producto terminado y pulido, y que no cumplen absolutamente con ninguna de las promesas con las que hacen, está, inclusive hay juegos que llegan a ser aburridos, está, o injugables, y si ustedes cobran 60 dólares por ellos, y este es el, por hacer un juego a 30 dólares, está, eh, siempre se puede estar mejor, sí, siempre se puede estar mejor, pero no estás obligado en ningún momento a, a comprarlo, no estás obligado, ese es el punto más importante, de, eh, no entiendo la queja, no entiendo la crítica, no estás obligado a comprarlo, eh, la, la gente critica, este tipo de juegos así, en la, en las condiciones en las que están, eh, diciendo, no, porque me están estafando, eh, están, me están queriendo robar mi dinero, eh, a ver, perdón, pero en ningún momento, eh, con este ni con otro juego, no estás obligado jamás a comprarlo, eh, mi consejo personal, para cualquier persona que le guste un juego, si quiera comprar su juego, sea esto, sea cualquiera, es, no comprarlo de salida, no, eh, pre, eh, precomprarlo, si, quiere decir, el juego sale dentro de dos meses, y te dan la opción de precomprarlo hoy, no lo compres, no, no caigas en eso, no, no vas a, no te van a dar una medalla de oro, ni un pin de que sos el mejor nieto del año, porque el juego lo compres tres meses antes de que salga, ¿está? ¿está? El juego, compralo una vez salga al mercado, una vez vos veas, puedas ver videos, puedas ver análisis, ¿está? Puedas ver por tus propios ojos cómo funciona, ¿está? No solamente lo que diga la persona que juega, ¿está? Porque hay muchas personas que he visto que juegan este juego solamente para, o este juego u otro, ¿está? Pero ahora estamos hablando justo de este juego, solamente para criticar, solamente para criticar, eh, e inclusive, mira, eh, antes de hacer este video, estaba publicando un video de un youtuber, ¿no? Que hablaba cómo estaba el día de hoy este juego con los dos parches, decía, no, mira, los saltos que pega, es imposible poder jugar, la verdad que, 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 es injugable, que sí, si bien, bueno, ha mejorado mucho, es un juego que, y yo veía, los problemas que tenía, eran problemas únicamente de lag, es decir, tenés un problema de, de, de conexión, en tu internet, y evidentemente el juego, eh, te anda a los tirones, pero eso estoy, estoy segurísimo, que, eh, puede ser un tema de servidores, puede ser un tema de, de muchas cosas, pero, yo ahora estoy jugando, y, ahora que no está cargando absolutamente nada, que ya el juego ya está, ya está arrancado, que estoy, este, en plena partida, yo no tengo tirón ninguno, no voy a decir que, en algún momento, si, el juego pega con un tironcito, o se ralentiza, si, pero, no, 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 no es una cosa habitual, no es una cosa que, no, que juego, mira, no, este, es imposible, no, no, entonces me parecía sumamente raro, y decía, no, que, 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 mucha gente lo defiende, aunque tiene acceso anticipado, que, porque, eh, sí, es claro, que lo, se va a defender, pero no se defiende, porque, creo yo, no, no creo que el juego se defienda, porque sea de acceso anticipado, se defiende, por los, los ataques deliberados, y sin ningún tipo de, de sentido, que, le están haciendo, yo, la verdad, sinceramente, felicito muchísimo, que, estos tipos de juegos salgan, salgan, porque para muchos, son, este, juegos que, que todavía, se imaginaron, poder jugar alguna vez, porque vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Quién no se imaginó, o quién no dijo, pa, qué bueno estaría, que sacaron un juego, eh, donde, hubieran 100 personas, como, como, los juegos del hambre, y que, y que, bueno, que quede, y tú tengas que sobrevivir, con diferentes, este, situaciones, y, y, este, cambios de clima, y esto, y que tengas que curarte, y esconderte, todo el mundo, o sea, y, hoy, hoy, te lo dan, este, eh, puesto en una bandeja de plata, eh, no solamente acceso a, en PC, que, que, por suerte, este, el mundo del PC, es, 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 creo que es, el lugar donde, mejor, se puede jugar al día de hoy, tanto por, como se ve los juegos, por, como, por la cantidad de, 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 títulos que salen, sino que, también, está acceso a, 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 a la gente de consolas, ¿no? que, no, no, no se puede permitir un PC, o por, por, por su precio, o, o, porque, realmente, este, bueno, no, 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 no se adaptan a, 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 como se juega, ¿no? en PC, o lo que sea, ¿no? o, de repente, bueno, este, un padre, capaz que, prefiere comprar un PC, un, con la consola, por la facilidad que tiene, de, bueno, de poner los juegos, todos, eh, tú pones el disco, se instala, y después solamente se entra el juego, y ya está, este, entonces, este, creo que, que ese ataque deliberado, es, increíble, ¿no? entonces, este, me gustaría, para que quede claro, nuevamente, dejar eso, ¿no? de que, es un juego, no está terminado, que, está, en todo momento, eh, avisado, de que, ese juego, es, funciona, es, de, como funciona, y, bueno, esperá, mirálo, mirá mis partidas, vas a ver, este, por ejemplo, un ejemplo, de como se ve el juego, yo ni siquiera tengo una Xbox X, tengo una Xbox S, ¿sí? Slim, una consola, me parece que me va a estar aliada, para el día de hoy, me parece una consola espectacular, ¿sí? que me ha brindado muchísimas horas de juego, sin, sin, sin aburrirme en ningún momento, ¿sí? este, este, mirálo, mirá, este, si se ve trancado, si, si me estoy quejando de como se juega, así que, a veces que he muerto, he muerto porque, primero, acá son las 3 de la mañana, y estoy cansado del día, y capaz que no tengo la misma, la misma precisión que jugar, que si juego a las 2 de la tarde, este, también no soy experto, aunque llevo 11 horas de juego, para mí, son como mis primeras partidas, porque, se me pasa tan rápido las horas de juego, que, en este juego, que, no, no soy un experto para nada, ¿no? pero, bueno, yo lo que quiero, bueno, felicitar a la gente que, que, a la gente, quiero felicitar, esto que, claro, ¿no? a la gente que, se compró el juego, porque, estaba consciente de, de cómo era el juego, y de que está contenta, ¿no? de tener, por fin, este juego, a, a su acceso, ¿no? y, felicitar también, este, bueno, a las compañías, ¿ah? que hacen posible, realmente, los sueños de la, de la gente que juega, ¿no? de, 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 de esos juegos, materializar, esas, esos juegos que, que, de muchos años para atrás, se imaginaban, que, que bueno sería tener un juego así, asá, acá y allá, con esto y con otro, y que, los, sin quererlo, eh, bien o mal, este, mejor o peor, lo tenemos, ¿no? y que, bueno, que con el pasar de los días, este juego se mejore, eh, sea, un juego que, 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 que esté al 100%, que, este, no voy a decir igual que el del PC, pero, que, jugablemente, por lo menos se acerque, que le pongan el, el otro mapa del desierto, que le pongan los, los cambios climáticos, eh, el día, tarde, noche, que creo que, si no me equivoco, el PC también está, porque, tampoco es que soy un gran seguidor del juego PC, porque no lo tengo PC, ¿sí? este, y bueno, eh, que es claro eso, ¿no? no estás obligado en ningún momento a comprar el juego, no estás obligado en ningún momento a, 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 a gastar tu dinero en algo que no te, que no te convence, mirá, ahí, ahí pego un, unos tironcitos, eh, a un juego que no te convence, ¿no? me parece que es algo que, que creo que eso está a la tapa del libro, que creo que, que igual, yo digo estas cosas, pero, ya, soy consciente de que, la gente no está, totalmente, eh, entendía en el tema, de que, no estás obligado en ningún momento a gastar tu dinero, no estás obligado en ningún momento a, a, a hacer la compra de nada, sin, que a, tiene convenca, que convenzca, ¿está? eh, eh, me cuesta, eh, alguna palabra decir, porque tengo, un, un, un refrio bastante interesante, este, ponerle, eh, por ejemplo, eh, otros juegos, ¿no? te dicen, no, porque el FIFA, eh, es un juego que es el mismo del año pasado, y te lo quieren, eh, meter como, como botella, este, por 60 dólares, y con, para, eh, para que compres paquetes, y, puntos del, del Ultimate Team Team, y esto, y lo otro, y que no sé qué, y no sé cuánto, eh, lo mismo, más de lo mismo, no estás obligado a comprar ese juego, ¿por qué lo criticás? ¿por qué haces una crítica a ese juego? el juego te puede gustar más, mirá como morís, eh, el juego te puede gustar más, te puede gustar menos, te puedes estar más de acuerdo, o menos de acuerdo, con, en las condiciones en las que está el juego, o como te lo venden, pero estás obligado en un momento, si tú crees que el FIFA 18, es igual que el FIFA 16, pero con las plantillas actualizadas, sigues jugando al FIFA 16, no compres el FIFA 18, no, lo que pasa que es lo like, que, no sé qué, y bueno, es, es un servicio, es, 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 vamos a decirlo, eh, es algo que no tiene sentido, que una compañía que saca anualmente un año, eh, perdón, anualmente un juego, eh, siga dándole soporte a un juego de hace 7 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás, por lo general, siempre se le da prioridad al juego que está en el año, si, que corre, y, bueno, y como mucho al del año anterior, o el de 2 años anteriores, ¿está?, después ya los juegos más viejos, día a poco, se les va dejando de dar soporte, ¿está?, eh, bueno, Call of Duty, por ejemplo, eh, al día de hoy, creo que casi todos sus juegos siguen funcionando en online, sin ser los más viejos, pero, por ejemplo, en el caso de FIFA, yo me acuerdo de, de haber, este, FIFA, por ejemplo, no, no me acuerdo exactamente cuál, pero, jugar el 15, por ejemplo, y volver a jugar al, al 13, o al 12, y muchas de, muchas de las características online no, no estaban funcionando, pero, bueno, yo lo veo como que es algo lógico, vamos a, vamos a, vamos a pensar en lo siguiente, ¿no?, esto es más que nada para la gente más veterana, ¿no?, para los, los, los chicos nuevos que, que entran en este mundo, sino a los que estamos en esto desde hace ya bastantes años, eh, antiguamente, ¿no?, si, los juegos han, han, han mejorado, el, el mercado del, del videojuego, está yendo para, un camino que, 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 que es inexplorado para el día de hoy, pero, antiguamente, ¿está?, lo que importaba de un juego, era cómo te divertías con él, ¿está?, no lo, no lo que traía el juego, si se veía mejor o peor, o, no era lo que te divertías, yo me acuerdo, ¿está?, en la época, en donde ya estaba a la venta del PlayStation 2, ya estaba a la venta, los primeros Pro Evolution, ¿sí?, el 5, el 6, el 7, y yo me acuerdo disfrutar, como el primer día, junto con mis amigos, a hacer torneos, ¿sí?, y antes, con donde pasábamos toda la noche, igual jugando, al, a la Pro Evolution, o a la Win 11, ¿está?, en PlayStation 1, y ya estaba en PlayStation 2, pero en PlayStation 1 era lo que había, y no tenía online, y no tenía las plantillas actualizadas, jugabas, como acuerdo que, estábamos en pleno 2006, 2007, y estábamos jugando con Roberto Carlos, y jugando, no sé, con otros jugadores, que ya no estaban más en la plantilla del cuadro, pero, nosotros fijábamos eso, nos fijábamos en cómo nos divertíamos, en la risa que nos íbamos a dar, en partido tras partido, ¿no?, o cómo jugábamos, por ejemplo, me acuerdo, en la época de Black Ops 2, donde ya estaban, ya estaban otros juegos en el mercado, que eran sumamente más nuevos, y jugábamos en partida, en pantalla dividida, en Xbox 360, con cuatro amigos, al Call of Duty Black Ops 2, y pasábamos una noche entera, entre pizza, cerveza, Coca-Cola, este, jugando ese juego, y era totalmente divertido, y luego decíamos, no, mira, lo que pasa que, no, no, siquiera todavía hay internet en esa casa, entonces, me parece sorprendente, como la gente de hoy, dice, no, porque, me están robando el dinero, no sé qué, no, el dinero, realmente, lo que te están robando, lo que te están robando, me parece, es una porción de tu inteligencia, porque, si tú, un juego no te convence, un juego te parece que no está, no está satisfactoriamente, para ti, completado, no está, de la forma en la que vos lo querés, ¿por qué lo compras?, ¿por qué lo reservas?, serían mis preguntas, ¿no?, me preguntaría, me gustaría, sentarme enfrente de cualquiera de esas personas, y me dijeran, no, mira, yo lo compro, ¿por qué lo compras?, si el juego no te convence, si el juego no está terminado para ti, si el juego no tiene los estándar, que vos le pedís a un juego, a cualquier juego que compras, ¿por qué lo compras?, otra cosa ilógica, ¿por qué reservas un juego que va a salir dentro de 83 años?, ¿por qué?, no tiene, es que no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido reservar un juego, ¿ah?, por ejemplo, en el caso, ¿no?, ¿qué ha pasado?, yo reservaba juegos, ¿sí?, he reservado juegos, pero porque yo ya sabía a lo que me iba a tener, y han sido 2 o 3, nada más, lo que he reservado, es más, creo que ni siquiera, no he llegado a 3, ¿está?, este, porque ya sabía lo que era, porque había jugado una beta antes, porque sabía con lo que me iba a encontrar, y, eh, vamos a decir, el punto más bajo al cual me podía encontrar, ¿está?, quiero decir, eh, bueno, esto es lo mínimo que me puedo encontrar en este juego, ¿me convence?, ¿sí?, bueno, perfecto, lo reservo, pero, eh, reservar un juego, donde, por ejemplo, ¿no?, en una feria de videojuegos, te muestra, eh, X, te muestra, por ejemplo, no sé, vamos a decir, eh, super, super fulano 637, ¿no?, para no decir el nombre de nada, ¿tá?, y, y, te dice, bueno, este juego ya está para reservar, va a salir en alguna fecha, en 2019, y el juego, visualmente, por el trailer, te llama mucho la atención, dices, pa, este juego va a ser un disparate, eh, va a ser un juego que le voy a dedicar muchísimas horas, que, que feliz que estoy, pero, pa, estoy en otra punta del mapa, eso no es bueno, pero, este, pero resulta que, eh, te, te, decís, bueno, lo voy a reservar, ¿cómo que lo voy a reservar?, ¿cómo puedes reservar un juego que va a salir el próximo año, en una fecha que todavía no sabés, ¿tá?, que quiere decir que ese juego, no está completo, ¿tá?, este, que, encima, eso me parece una, me parece como una doble moral, ¿no?, eh, reservo un juego que no, que, solamente me mostraron un trailer, que va a salir el año que viene, en una fecha que todavía no sé cómo, que ni siquiera sé cómo va a llegar al mercado, pero, como el trailer me gustó, y es un juego que estoy esperando, ese lo reservo, pero no puedo comprar un juego que tengo así anticipado, ¿tá?, que no está terminado, pero soy consciente de ello, y, pero, por lo menos, puedo ver en qué condiciones está, pero sí reservo el juego, eh, entonces, no tiene mucha, no tiene mucha lógica, eh, lo que hace la gente, ¿verdad?, no sé cómo, ni siquiera cómo, 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 cómo encontrarle una coherencia, ¿tá?, pero, volviendo al tema, eh, ¿por qué lo reservas?, no, no tiene sentido, esperá que el juego salga, no, como les decía hoy, no vas a, no te van a dar una medalla del nieto del año, no te van a dar una medalla de, ah, mira, este chico lo reservó, eh, creyó en nosotros, ¿sabes qué?, el próximo juego se lo vamos a dar gratis, no, a lo sumo, lo que hacen por ti, es darte, eh, una skin, es darte, un emblema, es darte, eh, no sé, eh, de repente, acceso, anticipado, a un arma, que luego, con el tiempo, va a salir en el juego, pero que en realidad, no te va a, a desmarcar de los demás, en nada, en nada, no, las compañías, no, no se van a acordar de ti, ¿tá?, este, un poco, unos ejemplos que voy a poner yo, más adelante, cuando hable del otro tema, ni nada, ni nada por el estilo, entonces me parece que es algo insólito, y segundo, ¿no?, primero, ¿por qué reservas?, ¿por qué reservas un juego que no te convence?, y por otro lado, eh, ¿por qué, este?, un juego que ya salió a la venta, que ya sabes cómo es, que lo ves, eh, en video, lo ves, este, bueno, en YouTube, en Twitch, en Mixer, eh, en el formato que tú quieras, ¿no?, ves que el juego, decís, ah, este juego me gusta, pero, así como está, no me convence, ¿cómo llegás a comprarlo?, ¿cómo llegás a comprarlo?, voy a poner un ejemplo, un ejemplo, sí, que, no quería nombrar ningún juego, pero voy a poner un ejemplo, que es muy sonado, ¿ah?, el juego de The Order, 1986, creo que es, o algo así, no me acuerdo ahora, y, eh, yo lo compré, el juego, pero, no lo compré, salía, ¿está?, un dato importante, el juego lo compré, ¿está?, cuando estuvo de descuento, y el juego salía realmente más barato, ¿por qué?, porque, si bien el juego, no puedo, no puedo, no puedo hablar y jugar, y si bien el juego, eh, si es verdad, es un juego corto, si es verdad, que tiene mucha cinemática, no es un juego para nada malo, no es para nada malo, eh, eh, si, tú sabes, que, en la feria te muestran, un plan material, que es espectacular, luego, después, ese juego sale, y te das cuenta, de que no es para nada, tan espectacular, eh, ves muchos análisis, que dicen, que el juego dura, cuatro o cinco horas, a lo sumo, seis horas, siete, a lo sumo, te dicen que tienen, demasiadas cinemáticas, ves videos en YouTube, de gente que ya lo ha comprado, ¿tá?, y ves, que, es un juego, que no te convence, ¿por qué, te lo compras?, ¿por qué te lo compras?, si no te convence, y, por sobre todo eso, ¿por qué haces videos criticándolo?, ¿por qué?, ¿podés?, eh, a ver, todos somos libres, todos podemos hacer lo que queramos, eso está claro, pero, quiero yo entender un poco la mentalidad de la gente, ¿no?, eh, ¿por qué lo haces?, ¿por qué haces videos criticando el juego de mala manera?, porque hay muchas formas de criticar, ¿tá?, puede ser una crítica constructiva, una crítica del buen punto de vista, o puede ser una crítica para destruir a ellos, ¿tá?, y las críticas que hay, por lo general, son críticas para destruir, ¿tá?, una crítica, para daros un ejemplo, una crítica para destruir es, este juego es una menuda mierda, un pedazo de truño, es un juego que, es un robadinero, se nos están cagando de risa nuestras caras, piensan que somos unos enfermos mentales, que vamos a caer en sus trampas, ¿qué es lo que se escucha hoy?, insultos, desmerecimientos, piensan que los juegos los hacen una cinta, una cinta, de estas de las fábricas, donde salen los alfajores, salen los budines, ¿no?, y no se dan cuenta que hay trabajos, que hay artistas, que hay músicos, que hay programadores, que hay familias enteras trabajando, ¿tá?, la creación de videojuegos, ¿tá?, y después está la otra crítica, que es, si bien, bueno, el juego presentaba, este, presentaba una forma, a la hora de salir del juego a la venta, resultó ser totalmente diferente, creo que, para la próxima vez, no se tendría que seguir, un modelo distinto, de presentación del producto, creo que, que el juego tiene, serios fallos, en este, en este apartado, y en este otro, que, espero que no puedan solucionar, considero que, no es el momento oportuno, de hacerse con el juego, tal vez, bueno, se debería esperar un poco más, a ver si, con algún parche lo mejoran, o, bueno, el juego, tiene un fallo aquí, un fallo allá, pero, de todas maneras, es un juego que, que se puede jugar, son cosas diferentes, ¿no?, la forma de decir, cambia muchísimo, como la otra persona, lo, vamos a decir, lo, lo adquiere, ¿no?, lo mama, vamos a decir, ¿no?, perdón si a veces, en algún punto, este, hablo con la nariz, pero, tengo un refri bastante interesante, este, bueno, eso, esas preguntas, que me hago yo, ¿no?, que son interesantes, voy a hacer un estornudo, ahí está, perfecto, un estornudo, bastante, bastante importante, sí, este, bueno, esas preguntas, ¿no?, que, llaman muchísimo la atención, para no complicarlo más, y no seguir dos horas más, porque podría estar dos horas hablando acá de lo mismo, quiero pasar al siguiente tema, ¿no?, que es el tema de las microtransacciones en Destiny 2, ¿no?, que es otro tema también, que me llama muchísimo la atención, que se está hablando ahora, para atacar deliberadamente a un juego, ¿no?, yo juego a Destiny, desde Destiny 1, jugué a la beta, ¿no?, jugué, al 1, jugué a todas sus expansiones, no soy, tampoco, un jugador, vamos a decir, que, sea, adicto al juego, de que, no sé, le haya, brindado, eh, no sé, 113.000 horas de juego, pero tengo, estoy seguro, más de, más de 500 horas, jugadas, y, es un juego, estamos hablando de Destiny 1, ¿no?, es un juego de que, cuando, salió a la venta, bien, es un juego, que, no, brindó, lo que prometió, ¿está?, ¿era un juego, divertido?, si, por supuesto, ¿era un juego, que estaba terminado?, no, ¿era un juego, que, daba para, cientos y cientos de horas?, depende, ¿depende de qué?, depende de lo que, a ti te guste, de como, de lo que tú vayas a jugar, ¿el juego?, ¿está?, yo hago, hago toda esta, esta introducción, solamente para, este, para adentrar en el tema, ¿no?, el juego se prometió, como un juego, que iba, a romper todos los estándar, de, de lo que veíamos al día de hoy, en los videojuegos, dijimos que iba a ser un juego, que iba a ser un antes y un después, en lo que, en lo que era videojuegos, que iba, bueno, presentar, este, exploración espacial, como nunca antes lo habíamos visto, interacción con otras personas, que iban a jugar con nosotros, que se iban a meter en nuestras partidas, y nosotros íbamos a poder meter las partidas de ellos, para ayudarlos, que se iban a crear esas famosas escuadras, este, donde todos íbamos a ir por un objetivo en común, etcétera, 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 ¿no?, y que iba a tener, bueno, este, no sé, contenido para 10 años, de que, bueno, iba a ser un juego que te iba a romper todo, ¿no?, que volvías a jugar ese juego, y ya, en tu consejo, se había instalado Destiny, y absolutamente más nada, ¿no?, ¿qué fue lo que pasó?, salió la beta, ¿tá?, el juego te daba acceso a, a dos planetas, ¿tá?, que era la Tierra, y las misiones que había en la Tierra, te daba acceso a Marte, si no me equivoco, no, no tenía acceso a Marte, tenía acceso a la Tierra, y tenía acceso a la Luna, por, en algunos días en particular, donde te dejaba jugar alguna misión, ¿tá?, y, después, cuando salió el juego, ¿tá?, y bueno, primero que nada, esa beta, jugué horas, horas, que otra cosa importante, tener en cuenta, es que la jugué acompañado, la jugué con un amigo, entonces, jugar con un amigo, era espectacular, eso, aquello era, una cosa, una gloria divina, donde decías, no, este juego, la verdad, es un espectáculo, quiero que salga allá, voy a jugarlo, por horas, y horas, y horas, y sé que no me voy a aburrir, ¿ah?, porque tenía toques con RPG, no era solamente un shooter, tan y cual, y me encantaba, ¿no?, esa ficción, muy robado de, de, de lo que es, este Star Wars, muy robado de, de los últimos Jedi, este, tenía varias cositas interesantes, ¿no?, entonces, ¿qué pasó?, salió el juego, ¿y con qué me encontré?, me encontré con, una beta ampliada, así, de esa manera tendría que llamarlo, una beta ampliada, ¿por qué?, porque tendría acceso a la Tierra, que ya lo había visto, a las mismas misiones que había jugado en la beta, ¿ah?, exactamente las mismas, ni una más, ¿ah?, en el primer planeta que era la Tierra, después a la Luna, tenías cuatro o cinco misiones más, se abría Marte, se abría Venus, otro tanto de lo mismo, y a las poquitas horas, ya habías completado la historia, una historia, que si bien, no estaba mal, no me pareció una historia que estuviera mal, no me pareció, estaba interesante, era una historia que se notaba, por cualquier gira, que era una historia que no estaba terminada, que la habían cortado apresuradamente, como esas películas que, de repente, se desarrolla, tiene un increíble salto, este, un salto increíble de un lado para el otro, en lo que es el guión, donde vos decís, no, ¿cómo llegó a pasar esto?, ¿cómo puede ser que, no, mira, qué, qué, qué argumental, qué espectáculo, y de repente, fin, créditos, y vos decís, ¿eh?, no puede ser, ¿cómo, qué pasó acá?, ¿me robaron, me robaron media película?, y pasa, a día de hoy, y pasó eso con ese juego, me encontré con eso, con que el juego no estaba, no estaba completado, ¿ah?, después salió muchas noticias, cosas, bueno, otros jugadores que, que encontraban zonas, que se podían ingresar, por diferentes glitches que tenía el juego, diferentes bugs, este, y podías ver que, bueno, que habían zonas que, estaban sin completar, donde habían enemigos, zonas que no tenías acceso, que, bueno, se sabía que en algún momento, iban, iban, se iban a poder explorar, pero, era, estaba, era evidente que el juego había pasado por, por problemas serios, y que, no era para nada lo que habían prometido, ¿ah?, entonces, salió los, sus DLCs, que eran, partes recortadas del juego, se armó muchos problemas con eso, ¿está?, con ese tema, este, de los cuales totalmente es de acuerdo, porque me parece que el juego podía haber salido, mucho más completo, ¿está?, y también podíamos haber sacado expansiones, ¿está?, que no es lo mismo para mí, que DLCs, ¿está?, me hubiera sacado, expansiones del juego, ¿está?, para ampliar la historia, ampliar las mecánicas del juego, ampliar, este, las diferentes cosas con las que te podías encontrar en el juego, ¿está?, sí, claro, por supuesto, pero, no lo quisieron, ¿no?, de ese juego sin terminada, ese juego, claramente, y con toda la intención, recortado, donde la historia estaba fuera del juego, ¿está?, donde tú, por ejemplo, para enterarte del trasfondo de todo lo que estaba pasando, tenías que entrar a la página de Banshee, ¿sí?, entrar a lo que es el lore, al grimorio del juego, que se llamaba, y poder, este, bueno, ahí enterarte, aparte, de todo lo que estaba pasando a tu alrededor, para decir, ah, bueno, entonces pasa esto por esto, y esto otro por esto otro, y bueno, y ahí entender un poco más, ¿no?, que si bien no me parece una forma, este, tampoco descabellada, porque al día de hoy no lo tenemos, y lo extrañamos, si me parece que se podía haber hecho algo, vamos a decir, intermedio, y, este, bueno, poder, este, convivir, con, medio un poco de grimo, y un poco de, de historia contada dentro del juego, ¿no?, y, este, bueno, ¿está?, de todas maneras, el juego era jugable, era divertido, ¿sí?, era, creo que era un juego que se podía, era un juego para jugar por temporadas, me parece, a mí, es decir, llegabas a un límite, hacías repetidas misiones, repetidas misiones, en el cansancio, para conseguir, X elementos, pero, después que ya hacías todo, lo estacionabas un poco, o jugabas un poco de partidas competitivas, ¿sí?, eh, tipo, 10 deathmatch, eliminación, control, este, como tiene, ¿da?, para, bueno, para no perder, no perder mucho, este, el tema de, bueno, de la habilidad, el momento de jugar, o también, bueno, encontrar, yo qué sé, alimentos cosméticos, como puede ser emblemas, o shaders, para las armas, perdón, para, para, este, las armaduras, porque creo que las armas todavía salieron solamente recién en el 2, ¿da?, y ese tipo de cosas. y el juego, hasta que llegó lo que es la expansión de, este, de Osiris, de Osiris, perdón, de Oryx, ¿da?, este, donde el juego se remodeló, no completamente, pero se notó muchísimo, la parte, bueno, gráfica, era la misma, pero sí cambió muchos elementos de los menús, de lo que, de la información que veas en pantalla, se agregó una subclase nueva a cada personaje, ¿sí?, este, se agregó, bueno, diferentes mecánicas jugables, armas nuevas, un pedazo de historia con cinemáticas, que era lo que todo el mundo estaba pidiendo, y yo creo que, se llegó a un punto en el juego, que creo que es como nos hubiera gustado a todos, que el juego hubiera salido en un inicio, ¿da?, entonces, ahí, tenemos el tal ejemplo de un juego que te lo meten a sesión anticipado, sin decírtelo, te lo meten como un juego completo, y que resulta no ser un juego completo, a precio de juego completo, y no es un precio de juego completo, ¿da?, y, este, y bueno, en ese momento, ya estaba, un juego que era totalmente, jugable, ¿da?, que también, viviendo cientos de horas, este, entre amigos, que, aclaro, es un juego multijugador online, ¿sí?, es un juego que necesitas, para hacer, las cosas más interesantes del juego, necesitas, hacerlo con amigos, ¿bien?, este, y bueno, hasta que, pasado el tiempo, ¿bien?, llegó, Destiny 2, Destiny 2, ¿bien?, entonces, después, bueno, de todo lo que se había sufrido, con Destiny 1, de, bueno, ese, vamos a decir, ese engaño, eh, donde, bueno, tuvo, y ha jugado un juego que no estaba terminado, que no estaba completo, que habías enterado todos los, los de, los de porvenir, del juego, ¿tá?, donde habías podido ver, de que el juego había sufrido, eh, muchos, este, muchos palos en las ruedas, quiere decir, muchas piedras en el camino, que, había sufrido retrasos, que, sabía, había, ha despedido mucha gente, que mucha gente se había ido del proyecto, después de ver todo eso, ¿tá?, obviamente, podías ahí, tener, bueno, eh, dos decisiones, ¿no?, podías, o decir, bueno, el juego, por sobre todos los problemas que tuvo, es un juego que me convenció, un juego que me, que me completó, en el sentido de que, bueno, me dio lo que buscaba, horas de videojusión, que era lo que hablaba hoy, que no importa tanto el juego en sí, si no importa lo que, lo cómodo que este te tenga, ¿tá?, y, eh, y lo otro que estaba era, bueno, no, realmente, es un juego que, me sentí engañado, me sentí un juego que, que no salió como yo me lo esperaba, no sé, y es más, me estoy equivocando, no como yo me lo esperaba, sino como me prometieron que iba a salir, entonces, evidentemente, esta vez paso, no lo compro, ¿no?, creo que es esa la decisión que tendría que tomar la persona, ¿no?, no comprar, decir, oh, no, me han robado de nuevo, he besido, leído otra vez, no, porque no estás obligado a comprar, creo que es el punto más interesante del video este, ¿no?, no estás obligado a comprar nada, eso me gustaría igual de todas maneras en otro video, poder hablar de eso, entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, el juego, Angel 1, con todos sus problemas, con todos sus fallos, con todos sus, 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 sus contras, fue un juego que, a mí me gustó, me gustó, me entretuvo, me sacó, horas, y horas, y horas, en las cuales solamente jugaba ese juego, conocí personas, pero, increíbles, ¿sí?, este, que, podría nombrar, y, bueno, Carlino Fidel, que es un jugador español, que jugué muchas horas, ¿tá?, podría nombrar a, a Víctor Killer, podría nombrar a Cisco, podría nombrar, bueno, a Raygan, que es una persona con la que jugué, más horas este juego, podría nombrar, a Gonzalo Rocco, podría nombrar, bueno, no sé, pero, podría estar horas, nombrando, ¿ah?, a, a, a cientos, a cientos personas que, bueno, no sé si cientos personas, pero, a decenas de personas con las que he jugado, a este, ¿ah?, que al día de hoy, no, sin ninguno tengo contacto, porque, juego otros juegos, porque, este, bueno, a otras cosas, y capaz que no, no hemos coincidido más, ¿no?, este, y después, este, bueno, lo compré, ¿no?, lo compré el juego, base, solamente el juego base, no le compré las expansiones, ni el season pass, ni el paquete de expansiones, y jugué lo que representaba, ese juego, una campaña, que me encantó, si bien era corta, inclusive me pareció más corta, que la del uno, me encantó, una historia muy buena, muy bien acompañada con la música del juego, con lo que estaba pasando, y cómo te lo contaba, me pareció muy bueno, muy interesante, desvelaba muchas respuestas, que habían quedado en el uno, este, pero, si bien, bueno, después también, ¿no?, presentaron modalidades nuevas de jugar, diferentes, este, subclases, que si bien eran las mismas que el uno, pero bueno, presentaban, este, variaciones, el juego para nada, era el uno, ¿verdad?, no era el mismo juego, si bien si, bueno, obviamente, seguía, un estándar, ¿sí?, que es un juego multijugador, con la temática, ciencia ficción, de espacial, bueno, se seguía saltando con el mismo botón, se seguía echando con el mismo botón, era muy continuista, en la forma de jugar, porque, evidentemente, que podías esperar, no iban a sacar el uno como un juego de disparos, y el dos como un juego de deporte, ¿no?, creo que, evidentemente, la continuación tenía que estar, porque si no, esto no sería una continuación, sería un juego totalmente diferente, y ya no sería distinción, sería, como, como cocinar 2.0, este, entonces, bueno, creo yo que, el juego me daba lo que me había prometido, pero, a, a, modo de, vamos a decir, a modo general, ¿no?, sí que me pareció, que, era una continuación del uno, es decir, tranquilamente, ¿tá?, si bien, está bien, el, eh, es un juego nuevo, tiene mapas diferentes, gráficamente se ve mejor, es un juego totalmente nuevo, ¿tá?, si me lo hubieran vendido, ¿tá?, no significa que, no significa que sea así, pero, si me lo hubieran vendido, como, un juego, o mejor dicho, si me hubieran dicho, de que, de que el juego, era, una mega actualización del uno, donde, íbamos a, tener la opción, de viajar a, nuevos mapas, donde íbamos a tener, unas modalidades, nuevas nuevas de jugar, de clases nuevas, una historia nueva, era como una mega expansión del uno, yo, me lo hubiera creído, yo me lo hubiera creído, y hubiera pagado los 60 dólares, como juego nuevo, si hubieran sido honestos, si hubieran dicho, vamos a sacar una mega actualización del uno, donde, vamos a tener acceso a nuevos mapas, nuevas modalidades, nuevas, nuevas modas de jugar, yo, no hubiera comprado igual, porque me convenció, el uno, después de todos los, todos los, este, añadidos que tuvo con el tiempo, no hubiera pagado, por muchos de ellos, me hubiera gustado, que fuera sido gratis, y evidentemente que sí, pero, bueno, lo que me ponían sobre la mesa, era, lo querés, lo tenés que pagar, y, como yo, una persona grande, digo, bueno, perfecto, lo quiero, me gustan los que estoy viviendo, lo quiero comprar, bueno, no compro, ¿ta? pero, en algún momento, obligado, a hacerlo, que es lo importante, a tener en cuenta, vamos a hacer así, ¿ta? muy bien, entonces, eh, si me hubieran dicho, como decía, ¿no? es una mega expansión del uno, me lo hubiera creído, es más, eh, me hubiera gustado, que hubiera sido eso, una mega expansión del uno, y yo estoy seguro, que si hubiera sido una mega expansión del uno, la gente estaría más contenta, y no estaría diciendo tantos, tantos, este, críticas, como vos lo dices, entonces, eh, salió la primera expansión, ¿sí? la caída de dos series, y, otra vez, no lo compré de entrada, espere, está disparando, está disparando, allá, 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 vamos a irnos, igual voy a morir, seguramente, eh, vamos a irnos de acá, eh, bueno, salió la expansión, como les decía, ¿qué hice? no la compré de salida, porque yo ya no, como les había dicho, no había comprado el season pass, el pase de temporada, no había comprado las expansiones, solo juego base, ¿bien? entonces, salió el juego, salió, bueno, este DLC, ¿no? porque creo que no, no llega a expansión, un nueva, una nueva, este, bueno, un nuevo lugar social, ¿sí? que era Mercurio, eh, unas nuevas, añadidos, como la forja de armas, eh, bueno, tenías lo que era el bosque infinito, la historia de Osiris, que era un personaje, es un personaje muy importante, lo que es la historia de, de Destiny, ¿ah? y bueno, entonces, ¿qué hice? bueno, miré, eh, de los canales, especializados, en el juego, no cualquiera, que haya subido videos, porque me parece que, una persona que nunca ha jugado a Destiny, no, no te iba a poder, eh, transmitir, ni, ni dar la información, completa, que, contra una persona que, si ha jugado a Destiny, y que lo conoce, desde el día uno, ¿no? entonces, ¿qué hice? agarre, ¿no? mire, videos, mire, mire, dejé pasar, unos días, vi a ver, cómo, cómo se juega, qué me estaba ofreciendo, el juego, si me podía interesar, eh, tener la posibilidad de, de jugar, esa expansión, entonces, bueno, después de ver, varios videos, varios análisis, vuelvo a repetir, de, eh, personas que, sí, lo jugaron al juego, jugaron al uno, dije, perfecto, los quiero jugar, entonces, ¿dónde está la satisfacción, de esa compra? no la, no el DLC, en sí, porque el DLC, es un DLC corto, que, realmente, no, no, no me gustó mucho, en el sentido de que, me voy a morir, no te verán disparando, me dejaba la madre, ahora voy a caer un poquito, un poquito callado, a ver si escucho, no pude, no pude, realmente, este, entonces, bueno, como les decía, no, me gustó mucho, como, bueno, al personaje de Osiris, no se vio el, el, el trato, este, que creo yo, se merecía, ¿no? creo que lo peguen, haber hecho un poco más interesante, pero bueno, era consciente de ello, era consciente de la duración, era consciente de lo que me ofrecían, y estaba, en mí, elegir, comprarlo, o no comprarlo, y yo elegí, comprar, robado, o engañado, cuando, primero, me informé, de cómo estaba el juego, de cómo funcionaba, de qué me ofrecía, ¿todá? y de cuándo valía, entonces, si yo tengo toda esa información, y estoy preparado, para tomar la decisión, de comprarlo, o no comprarlo, no puedo, después de comprarlo, decir, oh, he sido estafado, porque sería un mentiroso, lo que puedo decir, como, mucho, como el límite, es decir, jugándolo yo, por mí mismo, no sentí lo mismo, o sentí más, o sentí menos, que lo que vi, el video, porque, después de todo, no es lo mismo, sentarse a mirar a otra persona, como está jugando, a cuando vos tenés el control en la mano, y lo jugás por ti mismo, ¿ah? eso es lo máximo, que puedo, que yo puedo aceptar, decir, ah, la experiencia, con el control en la mano, no, no fue, tan satisfactoria, como lo que vi, en un video, que no fue lo que me pasó, pero, lo dejo ahí, como, una posibilidad, eso lo puedo aceptar, me parece, inclusive, hasta, hasta sano, es más, si te gusta hacer videos, criticando, dando tu opinión, sobre los juegos, podés decir, mira, me informé, me sentí en condiciones, de poder comprarlo, fui, lo compré, y no me encontré, con la experiencia, que vi en video, me encontré, con la experiencia, o más pobre, o más rica, entonces, vos le dejás, ese detalle a las personas, y bueno, que la persona tenga, la otra persona, que esté pensando, comprárselo, tenga, un dato más, en tener en cuenta, a la hora de, decidir, si comprase ese producto, o no comprárselo, que básicamente, yo creo que, la idea, sería informar, no criticar, sino informar, de lo que pasa, ¿no? con las cosas, y que la gente, bueno, decida qué hacer, entonces, este, bueno, otro tema importante, ¿no? que todavía, todavía no llegamos, ni siquiera, a la parte de las micro transacciones, otro tema importante, que, dicen, no, lo que pasa, que, el problema está, de que, hay muchos niños, que compran ese juego, que uno, bueno, uno tiene su edad, tiene su experiencia, en los videojuegos, comprando cosas, capaz que puede tener, un poco de, de experiencia, entonces, puede tomar una decisión, más fundamentada, que capaz que un niño, de 10, 11, 12 años, ¿da? que, de repente, capaz que no tiene, este, bueno, esa perspicacia, de, juntar información, de informarse más, de, de no ser tan impaciente, a la hora de, de querer comprar algo, y, hacer una compra, un poco más infundada, ¿no? lo puedo entender, pero para eso, ¿da? vamos a tener en cuenta, lo siguiente, que es que, un niño, de 11, 12 años, no puede tener acceso, nunca, ¿da? a hacer compras, con tarjeta de crédito, en una tienda digital, sin tener, ni siquiera, a un mayor, al lado, que, que lo apoye, o que, o que le dé un consejo, para que, no pierda su dinero, ¿da? bueno, pierde el dinero mismo, de los padres, porque a veces, ni siquiera, es del niño, el dinero, ¿no? y que diga, bueno, este, por ejemplo, mi caso, me siento con mi hijo, lo hago, mi hijo me dice, bueno, mira papá, me quiero comprar, este juego, ¿sí? me compro este juego, estoy, he estado mirando videos, esto, lo otro, bueno, 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 le diría, bueno, este hijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver, a ver, como es el juego, que trae, que te ofrece, y, este, y vamos a ver juntos, bueno, a ver, si, es un juego, que, este, si merece la pena, comprarlo ahora, o esperar un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, también está el otro, el otro caso, donde, bueno, te, tu hijo, para hacerle el gusto, porque, bueno, es un regalo, o lo que sea, bueno, capaz que puedes llegar a, a comprarle el juego, de todas maneras, bueno, es un tema que, que puede entrar en debate, pero, por lo menos, estar con él al lado, diciendo, bueno, este, mirá, eh, vamos a ponerle nombre, a este hijo imaginario, vamos a ponerle, eh, no sé, Pedro, ¿no? Bueno, Pedro, mirá, este, vamos a sentarnos a mirar videos, y decirle, mirá, Pedro, este, yo lo que veo, que, bueno, es un juego que, que tiene, estas falencias, si, estos fallos, este, veo que, veo que es un juego que, capaz que de repente, te puede llegar a frustrar, o es un juego que, de repente, bueno, este, parece divertido, o no, entonces, ahí, con lo que vemos con mi hijo, y lo que mi hijo, ha podido ver, o ha podido leer, decir, bueno, este, me parece que, está bien, o me parece que, está mal, y ahí juntos, poder decir, bueno, este, está bien, papá, mirá, tenés razón, después de todo lo que me has mostrado, me has convencido, me he dado cuenta, de que, el juego todavía no, no vale la pena, ¿tá? ¿hay gente ahí? muerto, muerto, jaja, bueno, no vale la pena, voy a esperar un poco más, o, que mi hijo me diga, no, sí, mirá, tenés razón, pero, lo quiero igual, porque, me emociona mucho, querer jugarlo, y mis amigos lo van a jugar, perfecto, ahí, yo, lo pongo en aviso, de que, no es un, no es la mejor compra, que puede llegar a ser, pero, si a él le divierte, a él le gusta, le parece bien, está en todo su derecho, pero, en ningún momento, se siente obligado, a comprarlo, ¿tá? que se sienta obligado, a que lo tiene que comprar, ¿ahá? ¿por qué? nosotros, porque la gente se idiota por ahí, en la calle, o porque, no me gustan esas palabras, pero, si, no porque la gente, este, ande matando por la calle, o esté robando, nosotros vamos a salir, a robar o matar, me parece que es algo, este, totalmente, lógico de pensar, entonces, volviendo, al tema principal, ¿no? eh, altera tu, la, bueno, después también, el tema, ¿no? de que, juegos que son para mayores edades, que los niños comprar, ¿no? como por ejemplo, GTA, por ejemplo, juegos caros de útil, o, otros juegos donde te dicen que tienen violencia, eh, sangre, gore, sexual, temas sexuales, temas de drogas, me parece que, este, que te dicen, hay, este, una sociedad donde le pone, vamos a decir, insignias, donde es, bueno, esto para, para mayores de edad, esto para todo el público, esto para, eh, adolescentes, esto para mayores de 3 años, de, de 5 a 7, y bueno, que cada uno, eh, dentro de su criterio, sepa qué comprar, pero, estoy, no estoy para nada de acuerdo de que, un niño de 4, de 4, 5 años, 6 años, 7 años, esté jugando GTA, esté jugando juegos donde, hay violencia, donde hay, prostitutas, donde hay, cosas, porque creo que, esas cosas las tiene que aprender, en la casa, con sus padres, y no, a través de un videojuego, ¿no? Porque el videojuego, te, te presenta los temas, así, plasmados, eh, sobre un plano, pero, no te, no te lo explica, ¿ah? Tú ves ahí, que estás matando, o ves que estás robando, por ejemplo, en el caso de GTA, ¿no? o ves que, eh, estás pagando dinero, por un servicio sexual, a, a, a una, a una prostituta virtual, ¿no? O un cabaret, ¿está? Virtual, todos estamos hablando virtual, ¿está? O por drogas, ¿está? En el mundo virtual, pero él no te explica, si eso está bien, o eso está mal, porque el personaje, que tú estás utilizando, es una persona adulta, que dentro del contexto del juego, se entiende, de que sabe, a ciencia cierta, qué es lo que está haciendo, y es consciente, de toma de decisiones, por sí o por no. Entonces, el niño, al ver eso, en un plano, donde no hay una explicación, donde no hay, un tratamiento del tema, me parece que no es el lugar adecuado, para poder, eh, sacar una educación de ello, ¿está? Entonces, porque mucha gente puede llegar a decir, no, bueno, pero está bien también, que los niños vean eso, porque, eh, si los niños lo ven, aprenden, no, no aprendes nada, porque no hay un contexto, no hay, no hay, un este, no hay una explicación, no hay alguien, que sepa del tema, que te pueda estar, eh, apoyando, allí, con el material gráfico, explicándote, de si eso está bien, de si eso está mal, de por qué lo hace, por qué no lo hace, cuáles son las consecuencias, ¿está? No lo ven, ¿está? Ven solamente, eh, el dibujo, y no ven la letra, ¿sí? Este, y bueno, volviendo al tema de Destiny 2, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿está? Después de, bueno, el DLC, de todo esto, me he encontrado, ¿está? en infinidad, pero infinidad de videos, ¿está? si hay gente ahí, ¿eh? ¿eh? si, ya hay gente ahí, no, bueno, en infinidad de videos, de que este juego, tiene microtransacciones, ¿sí? que es un juego, pay to win, y yo digo, ¿cómo puede ser? No, porque este juego, es un juego, que tiene microtransacciones, es un juego, que te están robando, que te están timando, de que, estás, estás pagando, para ganar, ¿sí? con las cajas de loot, con esto, con lo otro, otra vez, vamos a lo mismo, eh, yo creo, creo que, tengo, la obligación, de explicar, ¿sí? ¿cómo funciona Destiny, a la hora de microtransacciones, y aclaro un poco este tema, ¿no? primero que nada, Destiny, uno, no, sí, Destiny 1, sí, al final tenía, Destiny 1, y Destiny 2, tiene microtransacciones, sí, es correcto, repito, tiene microtransacciones, sí, las tiene, es correcto, ¿ah? ahora, esas microtransacciones, ¿varían, en la experiencia del juego? la respuesta es, no, no varía, ¿tá? no podemos decir, no podemos decir, que el juego, ¿tá? no podemos decir nunca, que el juego, te está, obligando, a pagar, para, tú, tener una experiencia, mejor de juego, eso es, una, absoluta, y entera, mentira, que lo he visto, inclusive, en canales muy grandes, ¿tá? en canales, donde, hablan, y critican, los negocios, de, bueno, los modelos de negocio, donde critican las empresas, donde critican, cómo, somos, estafados, y, y, vilmente, engañados, por las compañías, otra cosa que me parece, también, estúpida, ¿tá? perdón, siempre caigo, en esas palabras, que no quiero decir, pero, donde caemos, este, bueno, en ese fraude, supuesto fraude, ¿tá? este, que dice todo, porque, tiene las cajas de loot, donde, tú tienes que pagar dinero, si tú quieres ganar, porque, te emparejan, te emparejan con otros jugadores, que han hecho, tus compras, para que tú, te sientas, necesitado, de poder, gastar tu dinero, en esas cajas, donde te salen, cosas, accesorios, y, y, cosas aleatorias, donde, tú, si no compras, vas a estar en desventaja, estás, mintiendo, estás, totalmente, engañando, a la gente, que está viendo tu video, lo estás, mal informando, horriblemente, y, es más, eh, hay, en otros, tantos videos, que no es así, que tantos videos, que estás, informando correctamente, pero, a la hora de hablar de esos temas, en los cuales, no, no, no sabes, no conoces, simplemente estás, como se dice, como se dice, vulgarmente, estás, tocando de oído, estás, mal informando, estás, mal informando, totalmente, este, el juego, vuelvo a repetir, tiene microtransacciones, si, tiene, varias microtransacciones, varias, se puede comprar, dinero virtual, del juego, se puede comprar, cajas de loot, se puede comprar, accesorios cosméticos, ¿tá? Pero, repito, son cosméticos, son accesorios, meramente, para, eh, vestir, a tu personaje, no son accesorios, para ganar, repito, no son accesorios, para ganar, es una, completa, mentira, lo que se le intenta, meter a la gente, en la cabeza, ¿tá? Pues, puede, como repito, puede gustarte más, o gustarte menos, el juego de Destiny, puede, eh, ser un juego, que no está dentro, de, los tipos de juegos, que te gustan, ¿tá? Tú eres más, una persona de juegos de carrera, más una persona de juegos, de combates, 6 contra 6, como te presenta, juegos como Call of Duty, son más de juegos, por ejemplo, más estratégicos, como Battlefield, Player One of the Matterhound, son más de juegos de RPG, como puede ser Diablo, eh, World of Warcraft, puede ser, por ejemplo, no sé, Pirates of Eternity, o, no sé, tantos otros que puedo llegar a nombrar, ¿no? Nombro, así, porque me se viene en la cabeza, este, rápidamente, ¿no? Pero no podés, en ningún momento, tirar mierda, así, claramente, y directamente, sobre algo que, de ya de entrada, no te gusta, y tampoco podés poner a las personas, en sobreaviso, de que van a ser estafadas, y engañadas, y compran ese juego, porque para eso, está lo que yo hablaba anteriormente, la posibilidad de tú recoger información de lo que vas a comprar antes de comprarlo, ¿verdad? Entonces, si sabemos, ¿qué es lo que vamos a comprar? Sabemos, ¿qué es lo que nos están vendiendo? la estafa, el engaño, no existe, no está, ¿verdad? Vamos a ver acá, bien, entonces, me gustaría hacer una pausa, de unos minutos, ¿sí? Que quiero hacer algo, que es realmente importante, ¿verdad? Si, ¿no? Mientras no lo escuche, sigo contando, bueno, ¿qué es esto, no? De que, eh, puedes, bueno, recoger información antes de hacer una compra, y, este, bajo ciertos fundamentos, es poder comprar o no comprar, pero nunca sentirte obligado. Entonces, le veo, bueno, ahora, como algo normal, de que lo nombran una y otra vez, de que, no, es que, hay, juegos, te están engañando con ese juego, porque te emparejan, con personas, que han hecho compras dentro del juego, para que tú, eh, al perder contra esas personas, te sientas en la necesidad de comprar, esos accesorios que tiene esa persona, para ganar, y así, de esa manera, sentirte satisfecho. Es mentira, porque, las personas, las armas que tienen, que son básicamente con las que te matan, o las armaduras que tienen, que son básicamente con las que se defienden de tus ataques, son cosas que se consiguen jugando. Se consiguen solamente jugando, y no hay, nada, dentro de esas microtransacciones, que hagan que tú las puedas conseguir, o antes, o más temprano, o más rápido. No existe. Son solamente cosas, que son meramente, cosméticas. ¿Ok? en el 1, había unos booster, que tú podías comprar, en el juego, que lo que hacían era, pasarte del nivel 0, 1, ¿verdad? del nivel 1, que empezaste en el juego, a nivel 20, y ya dejarte el nivel 20. Pero, tú pensarás, que eso, te generará una ventaja. Y voy a explicar. ¿Te genera una ventaja? Sí. Y a la vez, no. ¿En qué te generaba una ventaja? Te generaba una ventaja, en que te daba acceso, ¿tá? a tu poder, equiparte, diferentes armaduras, diferentes armas, que te pedían cierto nivel, o, entrar en diferentes actividades, que te pedían cierto nivel, ¿tá? Pero, no te daba, ninguna ventaja, sobre los demás. Por dos factores, importantísimos, que tiene el juego, este juego en particular, ¿tá? Estamos, recuerdo que estamos hablando de, Destiny 1, Destiny 2, ¿tá? Bueno, ahí nos cargamos a uno. Entonces, ¿cuáles son los factores? Factor número 1, el factor número 1, es que, para tú, eh, el juego tiene dos, dos líneas, seis líneas, que es, Player versus, eh, medio ambiente, ¿sí? Player versus environment, ¿tá? Que es contra los monstruos, el modo historia, etcétera, y tienes luego, Player versus Player, ¿no? El famoso PVP, ¿tá? El primer factor, es que, en el único, momento, que tú, te, eh, podés, participar, contra otros jugadores, ¿tá? Medirte contra otros jugadores, es en el PVP, ¿tá? Solamente en eso. Es decir, que si tú, por tomar ese booster, que te llega a nivel 20, no te da ningún tipo de ventaja, si tú no juegas Multiplayer, ¿tá? Que tampoco te da ventaja, jugando Multiplayer, pero, tiene ese factor. Y el segundo factor, es que, en el Multiplayer, ¿tá? No se toma en cuenta, el nivel que tú tengas, ni, el nivel de daño, que tenga tu arma, sino, lo que se toma en cuenta, es, las habilidades, que tenga, el arma, las armaduras, o, este, el equipamiento, o las armas. ¿Qué? Mucha gente, que no conoce el juego, no sabe de esto. Piensa, que es como cualquier otro juego, de shooter, donde, te ponen, y si tú tienes un arma, que hace 500 de daño, y tienes un arma, estás peleando contra una persona, que tiene un arma, que hace 100 de daño, por lógica, normal, tu arma, que tiene 500 de daño, va a matar, a esa persona, más rápido, que esa persona, que tiene 100 de daño. Pero, en Destiny, las personas, que juegan el juego, saben que esto, no funciona de esta manera. Tú puedes estar jugando, con un arma, que hace 2 de daño, contra un arma, que hace 500 de daño, pero, como tu arma, tiene un impacto, que es, extremo, y tiene una perforación, que es, grandísima, y, recarga más rápido, e inclusive, cada disparo, hace, que cuando tiras un tiro a la cabeza, hace una explosión, esa otra arma, que hace 500 de daño, capaz, que de repente, no tiene un, eh, perfecto, no tiene, eh, vamos a decir, un alcance, tan alto, entonces, ya, esa arma, no hace, el mismo daño, por más que tenga, más daño, que la otra. Si, es verdad, que jugando contra, vamos a decir, contra el modo normal, el modo campaña, si que se nota, el daño del arma, es fundamental, pero en el multiplayer, no, no se nota, no se nota, porque no, no, no se tiene en cuenta, ¿ah? Entonces, eh, lamentablemente, estas personas, que critican al juego, caen en ese error, que se le dice, muy, normalmente, en las películas, o en las series, o en la vida cotidiana, ese error de novato, ¿ah? De hablar de algo, sin saber, y caer en el error, al instante, ¿ah? El multiplayer, de Destiny 2, es un multiplayer, que es equilibrado, ¿sí? Es un multiplayer, donde, tú, no necesitas, ¿ah? Tener, tu armadura, al máximo, de, ataco, al máximo, de defensa, ¿sí? O tu arma, tu armadura, sino que lo que necesitas, es tener, ciertas habilidades, ciertas, o ciertos perks, como se le dice, ¿ah? O ciertos power-ups, ¿sí? Que, te den una ventaja, cuando. Pero eso, ¿sí? Querido amigo, no se consigue, con los boosters, se consigue jugando, ¿ah? Solamente por tener, un nivel 20, no haces nada, tenés que, dedicarle, varias, varias decenas de horas, varias cientos de horas, para conseguir, cierto tipo de arma, cierto tipo de armadura, ¿ah? ¿sí? Entonces, Kai, queda sumamente rebatido, ese tema, de que, las microtransacciones, dan una ventaja, al jugador en detile, no le dan ninguna ventaja, te puede dar, un saludo, nuevo, que capaz, que la otra persona, que no paga, no lo tiene, te puede dar, una nave nueva, que la nave, es mera metica, porque, con la nave, no haces absolutamente nada, solamente, es para que te aparezca, algo bonito, en las pantallas de carga, ¿está? Te puede dar, una moto, nueva, que es para trasladarse, en el juego, que tampoco, no te da absolutamente nada, porque ir más rápido, o menos rápido, en la moto, como no es un juego de carrera, no te da una ventaja, absolutamente para nada, ni tampoco es que llegas, más tarde, o más temprano, a un, a un tipo de, de, bueno, de evento, ¿está? Me parece algo, totalmente, tonto, ¿está? Voy a hacer lo siguiente, voy a llegar, a esa línea, y voy a frenar, dos minutos, ¿está? Voy a hacer, este, voy a hacer una, algo aquí, con mi hija, que siento que me está llamando, y, y vuelvo, bueno, voy a, vamos a hacer lo siguiente, voy a dar la por, perdida esta partida, no importa, voy a quedarme acá, que me mate la niebla igual, y ya vengo, a ver si tengo, vamos a curarnos, bueno, ya vengo. ya vengo, Gracias. 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 Bueno, perfecto. Estamos de nuevo. Bueno, como les iba diciendo, ¿no? De Destiny 2, las micro transacciones. existen mientras acciones vamos a puntualizar esto vamos a seguir concluir esto no existe amigos las acciones si existen y están presentes el 1 como en el 2 hay booster para subir de nivel del 1 al 20 si existe sirve para algo mayormente no si te puede dar cierta ventaja en el modo campaña que no afecta a lo que es el modo jugador contra jugador pero no te da ventaja la gran ventaja y tampoco te da una ventaja con respecto a otros jugadores en el modo jugador y todas las cosas que hay para comprar con dinero real son meramente cosméticas también obviamente estaba los delices que es otro tema aparte está que como dije anteriormente tú estás en el derecho de comprar o no querer comprar es más voy a ser claro con esto porque capaz que suene como que en este vídeo ya llevamos más de una hora hablando viene a defender viene a defender a todo el mundo soy superman reencarnado no a ver no vengo a defender vengo a dar mi opinión que claramente es personal y cada uno después de esto no voy a cambiar el mundo cada persona va a pensar lo que quiere y va a hacerlo como quiere solamente de mi punto de vista de las cosas creo que vengo a mostrar cuál es la realidad que yo veo que yo percibo que tal tal vez no es la misma que perciben los demás pero yo presento cuál es la realidad que yo veo y doy mis fundamentos al respecto como lo hice con player 1 baternón en xbox 1 lo estoy haciendo con destino pero en destino aún es mayor porque el primero no baternón en xbox lo postas hasta las críticas sino el malestar de alguna persona que otra lo puedo llegar hasta incluso ya lo que te digo mira juego hasta incluso puedo llegar a entender porque capaz capaz que se se esperaba otra cosa así lo puedo llegar a incluso a entender pero dado las pistas que no que nos deja el juego o la forma que yo tengo de entender cómo comprar o no comprar un producto se puede entender este o se puede sacar un provecho de la compra de este juego como de cualquier otro pero de este y es algo ya que es sumamente y lógico es como se le dice de dar palo por dar nada más pegar por pegar porque el juego te puede gustar más te puede gustar menos no puede que no sea tu tipo de juego pero no por eso puedes estar mintiendo e invitando a las personas a que no lo jueguen porque no tiene sentido ninguno primero que nada porque vos no vas a sacar absolutamente nada de ello por ejemplo yo no voy a sacar absolutamente nada de que la gente juegue más o juegue menos a destino o player 1 baternón o juegue más o menos al fifa o juegue más o menos a cardutis no me ha cambiado absolutamente nada es decir es algo totalmente lógico eso que hace la gente no me cambia nada si vos vas a jugar al card of duty y yo voy a jugar al battlefield no me ha cambiado absolutamente nada es más voy a poner un claro ejemplo de esto yo tengo destinos tengo el player 1 baternón como les mostré anteriormente las personas que vienen mirando el vídeo hace un rato pudieron ver de que al player 1 baternón llevo ya 11 12 horas jugando porque si cuento estas horas que tengo que llevo ahora llevo más más de 11 horas jugando primero un primer punto segundo a mí no me paga nadie para esto seguramente también mi opinión y mi punto de vista las cosas tercero como me puede afectar a mí si vos compras o no compras o no compras un producto lo que a mí me afecta básicamente pues me afecta en el sentido de que me llama mucha atención como la gente es engañada de que se digan cosas y se mienta de tan descaradamente podés informar si tiene microtransacciones este ojo tengan cuidado que se maneja dinero real sí pero desde el punto de decir tiene microtransacciones al punto de decir te están robando te están engañando están intentando que hace con tu dinero tenés que pagar para ganar creo que me parece que entre una cosa y la otra hay un camino bastante largo entre una realidad y la otra porque porque no 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 tenés que pagar para ganar no tenés que comprarlo si no querés creo que tiene que tener un poco más de conciencia a la hora de gastar dinero real aparte es más voy a poner un claro ejemplo si con algo cotidiano no de la vida de la vida este real imagínate que tú por ejemplo vas a comprar un auto vamos a decir un auto que sabemos que un auto es algo muy caro así que cualquier auto yo hablo de acá no de donde yo vivo cualquier auto está por encima de los tres cuatro mil dólares como barato si como si no muy barato sabemos eso bien entonces tú estás comprando está buscando para comprar un auto y entonces qué es lo que haces tú te quedas con la propaganda que ves en la tele de que se presenta el nuevo hyundai no sé cuánto o el nuevo nissan o el nuevo volkswagen o un nuevo bmw me parece que nadie en su sano juicio gasta 34 mil dólares en un auto nuevo solamente por el anuncio donde muestra una persona contenta manejando un auto muy bonito nuevo recién pintado lavado donde evidentemente no lo puedes probar no tenés una beta no tenés un acceso anticipado no tenés nada real para tener en cuenta solamente un vídeo un trailer que está sumamente bien montado sumamente bien editado y donde muestra vamos a decir lo lindo lo lindo de la hora ahora yo creo y quiero pensar que es así porque si no vivo un mundo muy raro que cuando compras vas a comprar el auto entras a ver vídeos especificaciones vas hasta un concesionario te subís al auto lo probas das una vuelta miras a ver qué tal se siente el freno qué tal se siente el acelerador el asiento si es cómodo si es más fácil doblar con el auto si se siente muy pesado o muy liviano miras cuántos kilómetros te da por litro de combustible creo que se tiene varios factores ahí no a tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo entonces si se puede hacer todo eso toda esa junta de información a la hora de comprar un vehículo o a la hora de comprar cualquier cosa vamos a poner algo algo más 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 cercano a todo el mundo ropa te vas a comprar ropa te vas a comprar una remera nueva una camisa nueva yo quiero pensar que no todo el mundo evidentemente siempre está en la la excepción a la regla si claro pero yo quiero pensar de que nadie compra ropa nadie se compra una remera una camisa un pantalón única y exclusivamente por el comercial donde ese chico o esa chica está luciendo esa camisa o ese pantalón no yo creo que no yo creo que no yo creo que lo que hacen es vas a la tienda de ropa o vas al centro comercial o no sé igual de arito donde venden esa esa prenda está y este lo que haces ahí es probarte la remera mirarte el espejo está comprobarte la camisa o el pantalón mirarte el espejo ver cómo te queda si está tu talla si te queda largo si te queda corto si te queda ajustado si te queda holgado si te gusta el color me gusta que se te combina con otras ropas que con la cual tu puedes acompañar esa prenda pero quiero pensar que aquí no lo compras simplemente por el comercial porque si no que te queda una camisa que es un muy lindo comercial un muy lindo este tratamiento debemos decir este meramente comercial pero a la hora de la práctica no lo usaste nunca y solamente tienes allí esa camisa para decir bueno mira tengo esta camisa del último comercial que se hizo que no sé qué bueno entonces si tu criterio es comprar para decir tengo estás estás muy mal camino ahora si tú compras para decir uso bueno estamos hablando de algo bastante bastante diferente este entonces bueno no está eso con los juegos pasa lo mismo yo no puedo comprar un juego por un trailer no puedo comprar un juego por una foto o por un análisis de una revista tengo que comprarlo probándolo mirando cómo funciona en tiempo real o en vivo o en vivo o en un vídeo o en un vídeo editado de la empresa sino un vídeo de otra persona que lo haya comprado que medía su experiencia ¿tada? pero uno medía su experiencia de buena manera ¿no? de un buen término ¿tada? no buscando destruir sino buscando informar y ahí de esa manera con esa junta de información decidí bueno comprarlo o no comprarlo entonces bueno yo creo que quedó más que claro en esto casi dos horas que estoy hablando de estos dos temas que para mí son importantes y son de actualidad porque una es PlayerUnknown's que salió hace un poquito tiempo y que se está dando un trato por parte de... 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 como decir de faranduleo maltrato por la parte de la comunidad ya se nota en las ventas... las compras que se ha hecho el juego que no que se está tratando muy bien y bueno pueden ver que todas las partidas que he jugado siempre hay 100 personas para jugar y no creo que sean las mismas 100 personas que en la juego siempre ¿ta? este... y después de Lesslie 2 que me asombra que hay canales grandes ¿ta? personas que tienen supuestamente eh... según ellos o según temas de los que hablan tienen una seriedad para hablar que... eh... que mal informen de esa manera sobre este... sobre el producto ¿no? sobre lo que es Destiny porque tengamos en cuenta ¿ta? de que tanto Destiny como eh... Battleground Battleground como por ejemplo eh... bueno cualquier otro juego que exista son productos son productos son objetos al cual se les da un uso ¿ta? que es equivalente a comprar una prenda de ropa o comprar un vehículo o comprar un refrigerador nuevo o comprar una bicicleta o comprar lo que sea es... tú das tu dinero por un algo y ese algo puede ser un juego o puede ser una película o puede ser una serie ¿ta? o también puede ser que eso ya no es un objeto sino algo que es este... que no... que no se... es intangible que es un servicio ¿si? un servicio como puede ser por ejemplo eh... el online ¿si? es algo que no puedes tocar pero si lo puedes lo puedes ver y lo puedes utilizar eh... también puede ser por ejemplo este bueno decía el online ¿no? también eh... lo que es el servicio... los servidores del juego o por ejemplo yo que se... algún servicio como por ejemplo puede ser eh... no se... netflix o... o por ejemplo eh... yo que se... no se... bueno por ejemplo bueno puede ser por ejemplo eh... gimnasio ¿si? que es un servicio entonces tú tú pagas para tener acceso eh... yo que se... un mes o todos los días o... o todas las semanas ¿ta? a... a utilizar las maquinarias de ese lugar ¿no? este... y tal... bueno yo creo que es eso ¿no? más que nada y espero que bueno que este video eh... primero que nada haya sido un video interesante ¿si? primero que nada ha sido un video aclarador de varios temas y que haya sido un video también eh... que eh... rebata ¿verdad? todos esos comentarios, todos esos análisis, todas esas críticas que en la realidad es que buscan eh... inculcarte ¿ta? buscan inculcarte una forma de pensar ¿ta? de la cual no tenés por qué compartir ¿ta? eh... quiero decir con esto ahora que voy... tampoco me quiero... extraer mucho con mis palabras pero... eh... si a mí no me gusta... los juegos de FIFA no tengo por qué hacer videos y únicamente contando lo espantoso y horrible que es el FIFA para que vos no lo compres porque a mí me gusta más Pro Evolution y porque a mí me gusta más Pro Evolution o porque a mí me parece que este año es mejor Pro Evolution que FIFA no por eso voy a hacer un video diciendo lo horrible que es FIFA lo malo que es FIFA no... lo que puedo hacer yo es... yo compro FIFA yo pruebo FIFA y yo te digo mi experiencia con FIFA ¿ta? yo por ejemplo tengo FIFA puedo dar mi opinión sobre el juego puedo compararlo con el año pasado que también lo tuve ¿ta? lo tengo, es más, lo tengo digital en Play 4 ¿ta? y yo puedo decir... yo puedo... yo puedo hablar puedo decirte ¿está buena la compra? ¿no está buena la compra? y darte... hasta inclusive explicarte por qué lo compré y por qué no lo compré ¿ta? es... 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 es más ya que estamos hablando del tema lo cuento ¿si? que no... no... no tiene que ver con el... con el... título del video pero lo cuento igual ¿ta? ¿da? ¿el juego de FIFA? ¿ta? ¿es igual al FIFA de otros años? si es igual sigue siendo un juego donde es una cancha rectangular con 11 jugadores contra 11 jugadores tratando de anotar la portería enemiga como si... o un rival ¿ta? ¿eso contesta la pregunta que tiene todo el mundo sobre el juego? sí, sí, es el mismo juego ahora ¿te... te presenta... eh... vamos a decir... eh... ¿novedades? sí, las presenta ¿son... son... novedades que justifican la compra del juego? no, no lo justifica para nada ¿lo... eh... ¿recomendás el juego? solamente si te gusta ese tipo de juego ¿si o no? no lo recomiendo ¿ta? ¿es básicamente eso? no... no tiene... no tiene mucha ciencia en realidad no tiene para nada ciencia no sé por qué... la gente se desmila tanto en querer destruir algo solamente por el hecho de que... de que eso no le gusta no tiene sentido ¿ah? ¿por qué lo compré FIFA? básicamente porque estaba en descuento porque estaba en... porque... porque... porque estaba en descuento mira... simplemente por eso porque estaba en un descuento salía creo que... no llegaba a... a 30 dólares creo y nada más que por eso tengo FIFA porque estaba en un descuento y quería... quería una vez de... después de tanto tiempo comprobar lo que es el Ultimate Team que yo nunca había... nunca lo había jugado eso me parecía una idea que no soy un jugador de FIFA no soy un jugador... eh... un jugador... vamos a decir... eh... dedicado a FIFA ¿ta? lo compré barato me... 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 me pareció... interesante tener un juego de fútbol para variar y... bueno lo compré ¿ta? me siento estafado robado engañado a ver que activa mi dinero a la basura no... para nada el juego lo tengo ahí instalado cuando tengo ganas de jugar un juego de fútbol tengo el FIFA si no lo tengo no me muero no pasa nada FIFA 17 que pasó pasó más de lo mismo me dio una oferta lo compré ya está lo compré más barato ¿lo compraría de entrada? no... no lo compré de entrada el último que compré de entrada fue en 2015 porque fue cuando tenía el Play 4 lo compré en 2014 y salió a final de 2014 el FIFA 15 y... con mi hermano lo fuimos y lo compramos el FIFA le di uso lo jugué no como un jugador dedicado sino como un jugador casual que quiere jugar un par de partidos jugar una copa o un torneo y más nada o cuando viene un invitado jugar unas partidas y ya está pero en todo momento soy consciente de lo que estoy comprando ahora yo puedo repito recomendar FIFA el juego de FIFA o recomendar Pro Evolution porque inclusive yo tengo Pro Evolution 2017 lo tengo ¿ah? 2018 no lo compré porque no había comprado juegos de fútbol ¿ah? es más cuento el año pasado 2017 yo compré Pro Evolution 2017 lo compré FIFA compré mucho 2017 no le daba uso lo jugué no me entretuvo como yo pensaba lo cambié por otro juego y en una promoción que había las tapas de Pepsi las botellas de Pepsi me gané Pro Evolution 2017 ¿ah? así que lo tengo digital y después en un descuento compré FIFA tengo los dos ¿ah? ¿con cuál me quedo? y me gusta no sé es decir son juegos que están bien los dos se tratan de lo mismo se juegan capaz que tienen alguna cosita diferente uno con el otro pero es básicamente lo mismo creo que como juego me quedo más con Pro Evolution con modalidades me quedo más con FIFA con uso me quedo más con FIFA porque lo voy a jugar más con mis amigos más con mis hermanos con la familia que es con lo que más popular se juega para jugar solo capaz que jugaría más a Pro Evolution ahora FIFA 2018 lo recomiendo repito solamente si te gustan los juegos de fútbol y que estén un juego de fútbol eh ¿tienen las novedades? eh ¿dan para comprar el juego? para mí no para mí no porque es el mismo juego el mismo juego de toda la vida 11 contra 11 una cancha las mismas canchas de siempre básicamente este si estás buscando un juego de fútbol bueno mira probá hay dos demos está el demo de la FIFA el demo de Pro Evolution 2018 probá los dos demos ¿tá? inclusive de Pro Evolution hay una versión Elite en la Store y en la tienda de Microsoft eh donde bueno podés jugar partidas online tipo un un modo estilo Ultimate Team ¿tá? creo que unos ciertos equipos creo que dos o tres equipos para jugar si no me equivoco hay una idea de cómo se juega comparar uno con otro a ver cuál te gusta más cómo se ve cómo se juega eh le hago un video esto y bueno y de a partir de esa de recabar esa información de decir comprarte uno u otro o no comprarte ninguno porque repito no porque todos los años hay un juego nuevo no porque todos los meses hay un juego nuevo estás obligado a comprarlo ¿no? porque no se trata de acá de comprar por comprar si no se trata de comprar lo que buscamos o lo que queremos ¿no? que también pasa que a veces lo que queremos no lo podemos comprar o lo que queremos no vale la pena comprar ¿no? muy bien esto ha sido todo por hoy espero que el video se haya gustado que haya quedado claro que todo lo que he estado diciendo estos estos 110 minutos de video ha sido únicamente para informar ¿si? para aclarar temas para rebatir eh cientos de cosas que he visto en en semanas ¿ta? en videos en youtube ¿ta? y este para creo yo dar un consejo sumamente sano sumamente desde el punto de vista amigable que es antes de comprar algo informarse que vas a comprar y luego de comprado ¿ta? eh disfrutarlo nada más que disfrutarlo ¿ta? bueno eh nuevamente espero que el video se haya gustado espero que hayan podido eh que haya estado en directo conmigo o lo haya podido disfrutar y bueno eh nos vemos en el próximo video en el próximo tema que quiera hablar o en la próxima partida donde bueno prometo jugar este de mejor manera nos vemos vamos 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 chiza 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 9 Gracias.